El canal más visto de la ciudad. Fran Más TV, Alcorcón, Madrid. A continuación nos va a hacer unas palabras el señor alcalde. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, felices fiestas a todos. Quiero felicitar desde luego a la presidenta por la organización, no solo de este acto, sino de todas las actividades con motivo de las fiestas y a lo largo de todo el año, que es muy complicado mantener al final la actividad cultural, tantos talleres, tantos certámenes, tantos concursos, tantas actividades que lo que permiten es eso, que la gente comparta, aprenda, se enriquezca como persona. Por eso, presidenta, a ti y a toda tu junta directiva, felicidades y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis. Quiero saludar a los concejales que nos acompañan, a los tres tenientes de alcalde de Economía, Silvia, que además creo que fuiste pregonera hace un año o dos, porque es de San José de Valdera, Silvia. También Luis, el teniente de alcalde de Cultura y Festejos, Susana, la teniente de alcalde de Servicios Sociales, la concejala de Organismo, también el de Patrimonio, Infraestructuras y Transportes, y los concejales del Partido Socialista y Grupo Podemos, que hoy también nos... perdón, ganar al Corcón, que nos acompañan también hoy. A todos buenas tardes y, por supuesto, a todos los asistentes, a todos los socios, a todos los participantes de este club tan importante en al Corcón, por supuesto a San José de Valderas, el más antiguo, el más activo, el más involucrado, no sólo en la labor cultural, sino también en la labor solidaria. Se ha puesto hoy de manifiesto y se pone de manifiesto también con la elección de un pregonero que representa a mucha gente. Es Sergio el que nos ha hablado hoy, pero detrás de él hay muchísimos voluntarios, muchísimos colaboradores, muchísimas familias agradecidas y muchísimos ciudadanos que admiramos la labor de Cáritas y, concretamente, la labor de su parroquia, tan importante aquí también en el barrio, que además ahora se cumple el 50 aniversario de la derivada de los trinitarios aquí al Corcón. Y, por tanto, aunque ya tuvimos oportunidad de celebrar con ellos y con el colegio una exposición preciosa con motivo de, bueno, pues de, también celebramos otro aniversario que estuvimos haciendo una exposición preciosa en los castillos, haremos también una celebración para recordar la importancia de esa institución para aquí, para la ciudad. Yo quiero fijarme en algunas de las palabras que ha dicho el pregonero y que tienen que ver con el carácter solidario no solo de Alcorcón, sino muy particularmente de este barrio. Es verdaderamente admirable, y así te lo dicen en cuanto sales de Alcorcón, la colaboración que siempre existe en Alcorcón en cualquier causa, ante cualquier problema. Acordaos cuando parecía inminente la llegada de refugiados, que luego por distintas circunstancias se ha ralentizado esa llegada, pero Alcorcón fue la primera ciudad de la Comunidad de Madrid que inmediatamente ofreció sus dependencias, sus recursos y sus voluntarios. Yo recuerdo que en un momento dado pensé que iba a ser mucho más rápido esa llegada y pedí a través de las redes sociales voluntarios, profesores, abogados, para que lo necesaran, traductores, trabajadores sociales, en definitiva aquellos profesionales que fueran necesarios. Inmediatamente empecé a recibir innumerables ofrecimientos de vecinos de Alcorcón, profesionales que por supuesto gratuitamente querían dedicar su tiempo. Muchas de esas personas ya están ahora involucradas en otras causas, seguramente muchos de ellos en Cáritas, otros en Cruz Roja, otros en Protección Civil o en las distintas organizaciones como por ejemplo el Banco de Alimentos que también está aquí asentada en Alcorcón. ¿Y qué es un ejemplo? Nosotros tenemos en Alcorcón la central del Banco de Alimentos para toda la zona sur. Es decir, damos servicio a más de un millón de habitantes y está aquí en Alcorcón porque quisimos cederles nosotros un local donde se han establecido y donde hacen una labor extraordinaria. También de apoyo a Cáritas porque al Banco de Alimentos, luego va Cruz Roja, va Cáritas y de ahí cogen los alimentos que reparten entre las familias que más lo necesitan. Bien, destacando ese aspecto solidario, también quiero destacar que Alcorcón es una ciudad con una actividad cultural y de participación que yo os puedo decir que no he conocido en ningún sitio. Por eso yo como alcalde estoy especialmente orgulloso y estoy seguro de que el resto de mis compañeros de corporación también, de saber que estamos en una ciudad que es un ejemplo, un ejemplo en muchísimas materias muy importantes. Por ejemplo, somos este año el premio, la ciudad premiada por su compromiso con la discapacidad. En esta sociedad hay muchas personas que porque tienen una discapacidad o porque, por ejemplo, sufren una exclusión social por motivos económicos, pues en esta ciudad inmediatamente hay organizaciones, hay voluntarios que se ponen a disposición de esas personas. Y se busca que esa pequeña discapacidad o ese problema económico al final no sea un impedimento para que, por ejemplo, los más pequeños puedan llevar una vida plena, puedan integrarse perfectamente en la sociedad, puedan cumplir sus estudios, sus aspiraciones, puedan jugar en parques infantiles adaptados, por ejemplo, para chavales con discapacidad o puedan acceder a una bolsa de empleo específica para aquellas personas, precisamente, que por ser discapacitados muchas veces se les cierran puertas, por desgracia, en otros sitios. Pero también somos una ciudad que ha mantenido un compromiso muy fuerte y hoy quiero reafirmarlo aquí ante todos vosotros, vosotros, vecinos de Alcorcón, personas especialmente activas, los que hoy nos acompañáis, especialmente comprometidas con muchas actividades, con muchísimas causas benéficas, pues quiero reafirmar mi compromiso y el de mi corporación porque creo que un ayuntamiento y su gobierno tiene que hacer lo que ese pueblo desearía que se hiciera si estuviera en nuestras mismas posiciones tomando decisiones. Bueno, pues reafirmo ante vosotros nuestro compromiso de que, igual que hemos hecho en estos cinco años, los que nos quedan durante esta legislatura y mientras sigamos al frente del gobierno, nunca, nunca recortar ni un solo euro los gastos sociales. Nunca. Es la única instrucción que le di a todos mis concejales el primer día que llegué aquí y la que cada año reitero. Se quita de lo que sea menos de becas, menos de ayudas de comedor, menos de ayudas a mayores que lo necesiten, menos de ayudas a la discapacidad. Ahora, eso está blindado y garantizado en esta ciudad, pero no porque yo sea más solidario que nadie, sino porque el alcalde tiene que reflejar lo que el pueblo de Alcorcón quiere y el pueblo de Alcorcón es un pueblo solidario y ha demostrado en los peores años de la crisis que no estaba dispuesto a que hubiera personas que se quedaran en la cuneta desplazados, apartados y lo hemos hecho con gran esfuerzo año tras año. Y ahora que parece que vamos saliendo todavía muy despacio, por desgracia, ojalá lleguen más oportunidades para más gente, ojalá el cambio que ya hay en el empleo, que ya se está creando empleo todavía muy despacio, pero ojalá consigamos que esos empleos lleguen a muchas personas y que muchos de los que actualmente Cáritas está atendiendo, llegue un momento en el que pasen a ser colaboradores y pasen a estar ayudando a quienes en ese momento lo necesitan, que ojalá sean cada vez menos. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro sueño, y desde luego yo sé, no solo yo, estoy convencido de que todos mis compañeros concejales de todos los partidos políticos. Lo que más nos gustaría es poder decir que en Alcorcón cada vez menos gente está pasándolo mal, cada vez más gente está encontrando la oportunidad que perdió, está pudiendo retomar su proyecto de vida con su familia, con sus hijos, y que nunca falte, nunca falte una atención médica, una atención educativa, una atención social, y sobre todo que nunca falte el cariño, el amor que se desprende cuando uno visita esos centros como Cáritas y ve allí a la gente que está tratando con toda la humanidad a todas las personas que van, que se sienten en familia. Y ese crear ese ambiente de familia, ese ambiente de amor, es algo que va mucho más allá del mero compromiso solidario, del mero compromiso social, del mero servicio público. Tiene mucho que ver con una vocación de servicio que es la que caracteriza a muchos de esos voluntarios que tenemos en Alcorcón, que es la que caracteriza también a esta asociación donde hoy estamos a este club y a sus miembros, siempre pendientes de colaborar, presidenta. Sabemos que siempre que necesitamos ayuda siempre estáis ahí, y siempre gente vuestra está echando una mano en todo, y yo por eso, hoy ya solo quiero felicitaros, deciros que las fiestas son para competir, para celebrar, estamos en un año muy importante, centenario de los castillos, lo ha dicho la presidenta, hemos creado un comité para organizar la celebración, donde por cierto estáis vosotros representados, todas las asociaciones de San José de Valderas, y en definitiva estamos trabajando para hacer unas celebraciones que os permitan a muchos de vosotros que sois muchos ya mayores, y cuando hablo con vosotros me recordáis, cuando de pequeños jugabais en los castillos, como todo vuestro álbum familiar, al final están presentes, y como un recuerdo permanente, como un elemento esencial en el recuerdo de esta ciudad, del patrimonio de esta ciudad, pero también de las vivencias personales de cada uno de vosotros, por eso merecen ese homenaje, quiero que sepáis que estamos promoviendo su declaración como bien de interés cultural, creemos que reúnen los valores, no solo arquitectónicos, sino también de la actividad cultural que desarrollan, que les hacen acreedores de esa protección, y como eso, también nosotros nos vamos a volcar desde luego en el recuerdo de los valores de este barrio, un barrio importantísimo en España, un barrio con una historia, con una tradición, con una cultura propia, con una vocación de personas trabajadoras, de personas solidarias, de personas que saben compartir, de personas de palabra, de personas que saben que cuando el de al lado lo necesita, uno tiene que estar ahí para ayudar. Por eso, para mí es un honor haber participado aquí hoy en este acto, quiero felicitaros a todos, las fiestas, pero quiero felicitaros también por ese carácter solidario, por ese carácter colaborador, por ese carácter participativo, y también cuando toca, como no, combativo, porque hay que reivindicar, cuando hay que reivindicar, y para eso estamos los políticos, para que se nos pida lo que se necesite, se nos exija lo que sea de justicia, y se nos reprenda cuando no cumplamos. También, que se nos ayude cuando estemos haciendo las cosas, como os puedo asegurar que todos intentamos, de la mejor forma posible, y yo sé que ahí siempre vais a estar ayudando, porque al final, lo que nos importa a todos, es nuestra querida ciudad de Alcorcón, y nuestro querido barrio San José de Valderas. Muchísimas felicidades y gracias. Aplausos. Aplausos. El canal más visto de la ciudad. Fran Más TV. Alcorcón Madrid.